Solo pasa Y pasa por las calles Recorriendo todo el barrio De su mente entresacando El motivo de su agravio Y es que no puede creer Que ya todo ha terminado Que su amor lo ha traicionado Entregándose al placer Solitario quiere ser Y ante altares ha jurado Olvidarse de la mujer Que de su honor se ha burlado Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena Voy pregonando la tragedia De su humilde caballero El que amaba Con empeño fue tratado con bajeza Triste va El solitario con su pena Él la quería Él la quería, él la adoraba Era su amor, su idolatría Pero la ingresa Pero la ingresa no comprendía Ella quería Verse arrastrada El solitario con su pena El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena Triste va El solitario con su pena Él la quería La ingresa no comprendía El solitario con su pena 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 Triste va, el solitario con su pena Cuán difícil es un hombre ver troncheadas y su vida Encontrarse en un infierno y sentirse muerto en vida Triste va, el solitario con su pena Lleva el corazón herido de amargura y de tristeza En su alma solo quedan restos de un amor perdido Triste va, el solitario con su pena Oh teatro de la vida, escenarios que presentas No divulgues tal tragedia, descubriendo tus cortinas Triste va, el solitario con su pena Triste va, el solitario con su pena Triste va, el solitario con su pena Triste va, el solitario con su pena